Estamos recibiendo muchos visitantes, pero que se quieren quedar. Esos que reciben nombre de refugiados. Pero mira, es multicolor. En los primeros meses de este año, en lo que va de este año, el triple respecto a peticiones de 2015, según las estadísticas. En Latinoamérica, todos quieren venirse, si tienen problemas, a México, que tendrán muy buena imagen en cuanto a oportunidad de trabajo, medidas de salud, alimentación variada. ¿En qué consistirá el atractivo? Mira, yo escuché la opinión de una mujer brasileña muy joven, veintitantos años, y decía que se vino huyendo de Brasil, que no sería de los más críticos, como Honduras o El Salvador. Y decía que allá en las cosas están... Si aquí hay violencia, allá existe el triple de violencia. Y que además aquí en México nadie se muere de hambre. Algo encontrarás para hacer, pero de hambre no te mueres. La mayor parte dicen que si regresan, estarían en riesgo, enfrentarían una violación sistemática de sus derechos humanos. La lista de solicitantes es encabezada en este momento, según estos datos, por hondureños. Y es que en Honduras la criminalidad es muy alta, según los reportes. Fíjate que ahí es en donde puedes ver o la pobreza casi extrema o la opulencia. Como que la clase media se diluyó, no existe. Entonces, cuando llega algún turista, lo ven hasta con resentimiento. Pues representan hondureños un tercio de peticiones de auxilio del Estado. En segundo lugar están los venezolanos. Bueno, eso sí lo entendemos por su situación política, ¿no? Que ha ido orillando a la gente a que anhele salir para vivir en un país en donde no existan todas las restricciones de que son víctimas. Una inflación monstruosa, una escasez de productos elementales y, sobre todo, una diferencia entre dos grupos que están enfrentados y decididos, Beto, a saber a qué. Sí, hay personas que prefieren no, pues, arrostrar este conflicto. Bueno, el número es muy grande y también en tercer sitio están los salvadoreños. Igual que los hondureños, con una situación de inseguridad principalmente. Luego, vienen los cubanos. Bueno, pues, esos ya saben que en México la vida es más sabrosa. Nada más que lo dicen a ritmo de son. Luego, Guatemala. Haití también. Algunos que quisieron llegar a Estados Unidos y se quedaron en el camino. Pero esa es la verdadera razón del flujo de migrantes. Nuestra vecindad con Estados Unidos y la posibilidad de algún día colarse por debajo del muro virtual de Donald Trump. Bueno, y además, recordemos, Honduras es un país que, y Haití, con una desigualdad social brutal. Y Honduras, sobre todo, pues, es un país que está ocupado el 70% por una compañía que se llama Chiquita Banana, que era antes la famosa United Fruit. Entonces, obviamente, esto contribuye mucho a la pobreza de la propia población hondureña. ¿Qué edad tiene? Pues, sí existe en un país como el nuestro una tradición muy amplia de recepción de solicitudes. Han venido grupos muy numerosos. Claro, a lo largo del siglo XX, sobre todo, fue notable la presencia de refugiados. Por ejemplo, de Cuba vino una oleada de refugiados durante dos dictaduras. Una fue la de Machado, Gerardo Machado. Y que vinieron aquí muchos escritores y políticos, entre ellos José Antonio Mella, el que fue novio de Tina Modotti y fue asesinado aquí en Abraham González. Después, posteriormente, durante el batistato, el régimen de Fulgencio Batista, vinieron, pues, como ya sabemos, los que crearían el movimiento 26 de julio y que regresarían a Cuba a derrocar a Batista. Después, ya, bajo la Revolución Cubana, pues, vinieron muchos, muchos miembros de los grupos desplazados del poder. España, Chile, pues, son los principales aportadores de esa nacionalidad que buscan refugio, protección y actividad en México. Los españoles vinieron en tal cantidad que significaron una diferencia demográfica en el país porque influyeron en muchísimos sectores, sobre todo de la cultura, pero también de los negocios. Muchísimas empresas importantísimas fueron creadas por estos refugiados españoles que crearon, pues, industrias que nos dieron gran nivel en el mundo, pero que, lamentablemente, al morir sus creadores, son adquiridas por transnacionales, la Azteca, la Modelo, etcétera. Bueno, pues, estamos en una época de migraciones. Por fortuna, no hay aquí las avalanchas que se han visto en algunos países europeos principalmente. Sí, con gente procedente de Somalia, de Libia, de Marruecos, todos esos países africanos que exponen su vida, casi casi es como si te la jugaras en un volado a ver si llegas al otro continente, en condiciones paupérrimas, inhumanas. De ese tamaño es su desesperación, por las situaciones que se viven, que son de índole, como quiera, violenta. Entonces, prefieren eso, como dices tú, rifársela. Sí.